Con tan solo 17 años, Jacinta Sañartu está luchando por su vida. Sufre hipertensión pulmonar, enfermedad que padece desde que nació y que por estos días la tiene como prioridad nacional para trasplante de corazón y pulmones. Pero esta joven no está sola, porque aparte del apoyo de su familia y amigos, cuenta con el respaldo de muchos famosos que se han unido a su causa. Pero dentro de todos ellos hay una pareja que juega un papel muy importante y que sin dudarlo decidieron apoyarla y encabezar esta campaña. Estamos hablando de Oriana Marzoli y Luis Mateucci, quienes no han parado de difundir el caso que desgraciadamente tiene como protagonista a esta joven. Hola Jacinta, bueno nos han dicho tus amigas a Luis y a mí que eres una fiel seguidora de Valverías con Twitch y sobre todo una súper fanática de Luis y yo. Así que estoy encantada por mandarte este video. Deseo de todo corazón que te mejores, mucho ánimo, mucha fuerza. Aparte he visto una foto tuya y de tus amigas y la verdad es que sois preciosas, o sea, divinas. Así que un beso para ti y para todas ellas, ¿eh? Y bueno, yo le hice un video así como mucha fuerza, ya verás, aparte eres súper linda, bueno, de todo. Y cuando lo reciben, pues la madre incluso de Jacinta le escribe a Luis porque tenía su número, o sea, como que se contactaban con él mediante su número. Y le dio las gracias, decía que no se lo podía ni creer, que ella era súper fan nuestra, que de verdad que le habíamos ayudado muchísimo con eso, que le habíamos dado una alegría. El argentino, por su parte, ha estado constantemente mandándole fuerzas a la distancia a través de las redes sociales y asegurándole que cuenta con todo su apoyo. Vamos Jacinta, que se puede, toda la fuerza hermosa. Sabes que contás con Ori y conmigo siempre. Bueno Jacinta, te mando un beso muy grande, espero que le metas mucha fuerza, mucha garra, arriba ese ánimo, que en la vida todo se puede. Te mando un beso muy grande, cuídate y métele mucha, mucha fuerza. Esta pareja, al igual que muchos, están muy preocupados del estado de este adolescente, que sin imaginarlo ha incentivado a varios famosos a crear conciencia acerca de la donación de órganos. Sí, obviamente, o sea, siempre que podamos a nosotros que nos pidan ayuda, o sea, cuando sea algo de verdad, o sea, tienen todo nuestro apoyo, porque antes que personajes públicos somos personas, o sea, somos humanos. Y obviamente también sabemos empatizar y nos ponemos en el lugar de su familia, incluso en el de ellas. Oriana y Luis están aprovechando la popularidad que tienen para brindar ayuda en lo que se pueda, y sobre todo promover esta campaña que no tiene otro foco más que donar vida. Incluso ambos estarán hoy en una conferencia de prensa en compañía de la familia de Jacinta. Nos hemos encargado de pedirle también a nuestros amigos que lo pongan en todas las redes sociales y eso, como para pedir e invitar a la gente, no sé, a ver si sale algún donante, ¿me entiendes? Es difícil, pero, a ver, o sea, con la ayuda nuestra, que como que nos ven muchas personas, o sea, creemos que podemos ayudar en algo y ojalá de verdad lo consigan porque, no sé, o sea, es una niña, es una niña, o sea, no... Es que a veces dices las injusticias de la vida, o sea, ¿cómo le puede pasar esto a una niña que es un angelito que no ha hecho nada? Esta pareja viene de países que sobresalen en cuanto a donación de órganos se trata. España es el líder mundial de donación y Argentina está dentro de los tres primeros en América Latina. Algo muy distinto a nuestra realidad, y es que como país estamos al debe en esta materia y a veces hay que recurrir a este tipo de campañas en donde a través de famosos lograr llegar hasta el corazón de muchos, motivando a los demás por medio de las redes sociales y los medios de comunicación. Los famosos no solo tienen que estar para las cosas frívolas, sino también para estas cosas, que además es lo que más uno llena el alma, o sea, pudiendo hacer un retuit, pudiendo informar, pudiendo ayudar y colaborar en casos como este caso, o como a veces eventos a beneficio, tenemos que poner el corazón. Porque toda campaña que hace el Estado no tiene como una repercusión tan importante que si uno famoso más cercano empieza a decir, así que por encima de la crítica que uno puede tener, sí o no, está bien que los famosos se entregan para eso. O sea, siempre que uno pueda ayudar va a ser bienvenido, y sobre todo para una persona que de verdad lo necesita. Me parece bien, es una buena causa, obviamente, y se hace con amor y con el corazón, con las ganas de poder llegar a cumplir realmente la meta, obviamente, está perfecto, y obviamente lo que necesite yo también estoy, apoyo, por supuesto. Por estos días Jacinta vive una de las pruebas más difíciles de su vida, esperando que llegue un donante, que no solo le entregará un corazón o pulmones, sino que le dará otra oportunidad para seguir viviendo. Y han sido famosos como Oriana, Luis y muchos más, los que se alejaron de las polémicas para unirse a esta noble causa. No te remare. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ahí lo están viendo ustedes, la información de Jacinta Sañarte, una joven de 17 años que necesita un doble trasplante. ¿Y a quién recurren? Básicamente, a quienes son su... No sé, los personajes que disfrutan en la televisión, entre ellos Oriana Marzoli, la pareja que conforma Oriana y Luis, que es de alguna forma también, yo creo, retribuirle. Tiene la posibilidad hoy día de retribuirle lo que le ha dado este país y esta sociedad a Oriana, el éxito que le ha brindado, siguiéndola en cada una de sus instrucciones de reality. A mí me pareció, sabes qué, súper, súper bien la actitud de Luis y de Oriana. Yo tuve acceso a unos mensajes que enviaron a través de Instagram. A través de Instagram tú te puedes comunicar con la gente aunque no te sigan. Entonces, parte así de los mensajes. Que yo no sé si los puedo leer, pero les voy a contar las ideas. Dice, Luis, hola, somos de Chile y te queríamos pedir un favor a ti y a Oriana. Una muy amiga nuestra necesita trasplante de pulmón y corazón y lleva más de un mes en la clínica sin poder recibir visitas y esperando los órganos, por lo que ha estado muy empajoneada. Ella ve siempre el reality, le encanta tu pareja con Oriana. Te queríamos pedir solo un video de ustedes dos, mandándoles saludos, ánimo y fuerza. Se llama Jacinta, la harían muy feliz y le subirían mucho el ánimo. Espero tu respuesta. Así se comunica una de las mejores amigas de Jacinta con Luis. Y Luis inmediatamente accede a esto. No solo manda un video él, manda también un video Oriana. Y me parece, pero te juro que de una gran calidad humana ellos dos, al mandarle estos videos a... Es como se llama, chiquitita, a Jacinta. Y además tengo entendido que hoy día va a haber otra conferencia de prensa donde Luis y Oriana van a estar presentes en la clínica Las Condes, acompañando a la familia y para hacer un llamado para que los chilenos nos sensibilicemos y por favor seamos donantes de la vida. Ahora, obviamente esto tiene que ver con el ánimo de Jacinta en particular, pero ayuda sí a visibilizar el problema de la donación de órganos en nuestro país, porque obviamente sabemos que Oriana no es la solución al problema médico que está teniendo Jacinta, pero sí también, insisto yo, que le ayuda a Oriana también a mostrar un lado que no conocemos, que es precisamente este. Mira, yo justamente a mí me llamó la atención también este lado de Oriana y hablé con su manager, Zuro Solar, ayer estuve hablando con él. ¡Zuro! ¡Zuro! ¡Fel Zurito! Y me contó que de verdad Oriana y Luis están muy involucrados con el tema, le han ido a visitar a la clínica y esta idea de la ronda de prensa surgió de ellos. Ellos mismos citaron a la prensa, porque todos sus amigos han subido los videos a las redes sociales, llamados por redes sociales, pero sentían que todavía podían hacer más, porque de verdad es muy poquito el tiempo que tiene Jacinta y esto tiene que ser un llamado urgente. Así que nosotros también aquí desde SQP les pedimos a todos que presten atención y sernos un poquito más solidarios. Lo que pasa es que uno a uno... Claro, yo estuve viendo la cifra y no la recuerdo exacta, pero por ejemplo, de 100 personas, decía un doctor, que pueden ser donantes, el 98, 98, no, la familia dice que no van a ser donantes. Es que hay una ley, el tema con el tema de la donación es que la ley es que finalmente es la familia quien decide, a pesar de que una vida decide ser donante, cuando uno ya muere, la familia efectivamente es la que decide si esos órganos se donan o no, y hay muchas familias que en el último minuto prefieren no donar los órganos. Ahora, lo complejo de este caso, obviamente es aplaudible lo que hace Oriana con el hijo, o sea, yo creo que está bien que apoyen. Efectivamente, como dices tú, Andrés, no sirve de nada, o sea, ellos no van a lograr que exista este doble trasplante, ya ni siquiera corazón y pulmón a la vez, tienen solo 17 años, o sea, es muy complejo. El tema es que lo que sucede hoy en día con la medicina es algo que se ha empezado a comentar en la prensa un par de semanas antes, hay un tema con la clonación que en Chile todavía no se trabaja bien, que en Chile todavía la regulación de la clonación, y es un tema más serio y más difícil de entender quizás, todavía no se regula muy bien y no funciona muy bien. Si en Chile existiera la posibilidad de clonar, no estoy hablando de clonar, olvidémonos de la oveja doli, que es un caso muy particular, estoy hablando de clonar órganos, si existiera esa posibilidad de la clonación, a nivel mundial, por lo menos en Japón, se está hablando, y ya se ha logrado, crear órganos para personas que están necesitando ese órgano particular, o sea, en Japón ya se está avanzando, pasos adelantados estamos hablando, obviamente no distanciamos mucho de Japón en cuanto a tecnología, pero acá en Chile, en el sur de Chile, particularmente en Valdivia, hay muchas universidades que han tenido que dejar estancados sus procesos de creación, de clonación, digamos, de avance, porque la ley no permite seguir avanzando en ese camino. Entonces yo creo que... Leyes que están basadas en dogmas, religiosos, que es lo peor de todo. Yo creo que ese problema, ese problema particularmente con el tema de la clonación, erradicaría todo esto de donar o no donar. Lo que pasa es que también hay que entender, yo particularmente soy donante, lo digo hoy día abiertamente y mi familia lo sabe y también aparece en el carné, pero yo creo que lo difícil también, y lo decía la mamá de Jacinta en televisión, es que, claro, la otra persona, la otra familia también está pasando por un momento terriblemente doloroso, pero también si tú entiendes que lamentablemente no hay nada más que hacer por ese pariente tuyo que ya finalmente va a fallecer, lo mejor es que esa persona prolongue la vida en otra persona tiene una chiquita como Javier que tiene toda la vida por delante. Solo un segundo, porque aprovechemos precisamente que hoy día hay muchos jóvenes y escolares de vacaciones, este es un tema que, por ejemplo, yo he conversado en la casa con mis papás, Pamela me imagino que tú también lo tenías que haber hecho en la casa con tus papás, con tus hijos, en las cuales yo le he planteado a mis papás que en caso de que ocurra algún incidente trágico, yo quiero ser donante de órganos, y a ellos les complica el tema, les complica porque ellos tienen también una crianza religiosa y tienen una idea religiosa también que para ellos es bastante contrario a sus dogmas precisamente. Yo dije que donaran hasta mi silicona si quisiera, no yo tengo ningún problema, yo soy donante, lo que pasa es que claro, no es un proceso tan fácil que decir ya, obviamente en el carné sale uno es donante, yo a mi hijo cuando sacaron carné no los puse como donante, yo no sé si todas las mamás han puesto eso, porque de verdad te preguntan y cuando uno es tan chico es como, está ahí como recién ahí, porque muchas veces también te cuentan cosas que... Da miedo. De verdad te dicen, ok, tienes que llegar dentro de todo vivo, exacto, vivo a la clínica para poder sacar todo tu órgano, todo lo que necesiten, entonces, en qué momento tú puedes desconectar a alguien, o dar ese paso para que obviamente... Es que científicamente está determinado por la muerte cerebral. Ya, pues y si estás en una muerte ahí estás todo, pero no solamente, o sea, científicamente, pero también dicen que mucha gente se aprovecha de varias situaciones o circunstancias de las personas, o sea, cuando te van contando cierta historia uno dice, ya, voy o no voy, pero uno cuando ya está adulta, ya, a mí, yo siempre he dicho, yo creo que así como la vida y la muerte yo no tengo miedo, hay gente que sí tiene miedo a la muerte, y sí tiene un problema y prejuicio y temas religiosos y un montón de cosas más que los familiares no te dejan, yo sí, a mí yo le he dicho a mi mamá, yo no tengo ningún problema, pero la última palabra igual está en los papás. Y la piedra de tope con la donación es que muchas veces, imaginemos que en el caso de Jacinta se logra, se logra esta doble de donación. Ojalá. Esos órganos de repente no son compatibles, y después de un tiempo cuando la persona recibe esos órganos, no alcanzan a fijarse bien con su estructura, digamos. Entonces, ¿cuál es la solución que se ha visto desde la medicina? En el extranjero, insisto, es la donación, porque eso lo sacan desde tus mismas células. Me parece que ahí es un tema que Chile debería trabajar como país, porque es un tema bastante más serio que Apoyo Noriana. Quiero recalcar que en Argentina hubo muchos casos con éxito, y invitar a la gente que de verdad, si tienen miedo que consulten con sus médicos, que se saquen las dudas, no es tanto el riesgo, no es que uno corra el riesgo de morir en verdad cuando uno dona sus órganos, porque ya no hay posibilidad de vida para esa persona. Entonces, de verdad, uno puede darle la posibilidad de seguir viviendo a otra persona, y hay muchos casos en el mundo con éxito, así que ojalá que aquí también en Chile la gente se anime y le dé la posibilidad de vivir a otras personas que lo necesitan. Le mandamos un beso, si es que nos está mirando en ese momento, Gaya, tengamos fe. A Jacinta, a sus familiares, obviamente, un abrazo, y toda la energía de nosotros, obviamente, que seguimos haciendo este programa con la alegría también, y queremos transmitirles ustedes en sus casas a la familia de Jacinta, y a Jacinta en particular. Y vamos a hablar ahora de Duelo de Imitadores. Una guerra que está completamente declarada. ¿Entre quién? Esteban Kramer y Ruperto. ¿Y saben cuál es el personaje en cuestión? ¿Quién es? Germán Garmendia, que es el youtuber más famoso y exitoso de nuestro país, y quizás uno de los más famosos del mundo. Aquí el informe. ¡Ese Kramer! ¡Ese Kramer! Puede ser que se anticiparon, pero... Bueno, Kramer se dedica a eso. Yo creo que la televisión, aquí, eh... el vivo es el que gana. Es que lo de aquí a otra, se tiene que subir el rating, ¿cachai? No tenía idea, hermano. No tenía idea. Pero mira, en la raja, porque a cada uno le sale el diferente alma, el diferente propuesta. Era una de las invitaciones más preparadas por el intérprete de Ruperto, Cristian Enríquez, y el equipo creativo de Morandé con compañía. Varias semanas preparando la caracterización del youtuber más famoso del momento, Germán Garmendia. Nueva parodia en la que esta vez, Estefan Kramer gana el quien vive, presentando a Yo Soy Germán un día antes que el estelar de Mega. La tele es sin llorar, pero yo voy a llorar. Trabajamos mucho tiempo en llegar a transformar a Cristian Enríquez, Ruperto, en Yo Soy Hernán, parodia Germán. Kramer lo hará mañana, pero la TV es así, a dar vuelta a la página y la tele es sin llorar. Compártanlo. Está bien. ¿Cosas del juego? Sí, ¿qué te puedo decir? Esas son como, creo yo, como cosas de tele nomás y después se verá, no estoy como al tanto mucho de eso, pero yo creo que yo estoy en un programón, me va increíble, o sea, no veo por dónde exista esto del quien vive, no cacho, hermano. Puede ser que se anticiparon, pero bueno, Kramer se dedica a eso, no creo que sea una novedad que vaya a imitar a alguien. Yo creo que la televisión aquí el vivo es el que gana. Yo creo que a lo mejor ¿quién te dice a ti que Kramer no tenía ese personaje hace mucho tiempo y supo que lo iban a tirar y dijo yo me avivo, lo tiro primero? O sea, son las reglas del juego. A mí me extrañaba que Kramer no imitara al youtuber más famoso del mundo, ¿cachai? Prácticamente él es el más famoso del mundo, sino el más famoso de habla hispana. Un nuevo personaje en el que según confiesa Estefan Kramer lleva pocos días trabajando, asegurando que no tenía idea que el comediante de Morandé con compañía haría lo mismo. No tenía idea, hermano. No tenía idea. Pero mira, en la raja porque a cada uno le sale el diferente alma, el diferente propuesta. Está bacán, pues un tremendo, un tremendo talento. He escuchado una verdad o una mentira. La verdad que tengo unos frentes de muchas cosas, entonces estoy yendo a mi casa, he estado estudiando en la semana, pero hay poquito tiempo para cada cosa, así que mañana tengo que grabar unas cositas para el programa con Germán, así que espero que me salga bien. Y es que luego de que uno de los productores creativos de Morandé con compañía confesara el arduo trabajo que les llevó a transformar a Enríquez en la parodia Yo soy Hernán, varios creen que la anticipación de Kramer tal vez no es tan casual. Es posible la filtración cuando se trabaja con un numeroso equipo de trabajo o como dice el dicho, la televisión es sin llorar. Sí, 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 se filtra. Por más que uno trate, por más que uno les diga, lo único que les pido por favor que tengan cuidado porque resulta que esto se puede filtrar, entonces vamos a un desmedro, aparece otro Viva Aracho y ahora más el mismo espectáculo y tenemos que embutirnos los libretos y el guión. Por lo tanto yo les pido, pero sí, 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 hay gente que no es capaz de conservar su código. Ahora, Carmendi es un gallo que tiene millones de seguidores en el mundo, por lo tanto yo creo que es un personaje interesante para imitar y que genera mucha audiencia, por lo tanto no creo que sea una cosa de soplarse de un lado para otro, yo creo que ellos están apuntando a imitar personajes que tengan convocatoria masiva. Yo creo que la televisión hay que crear con la ventana cerrada. Sí. Ahora bien, la idea está en el aire, ¿cachai? Nada, pues se demoró mucho el productor de Marandre. Ahora que uno vea de abajo el agua, capaz que alguien haya hablado, no sé. Recordemos que hace algunas semanas fue el propio Quique Morandé quien repasó a Kramer, asegurando que como animador era un gran imitador. ¿Será esta una forma de responderle de parte de Estefan al animador de Mega? Quizás, puede ser, puede ser que el equipo la haya respondido, pero para que el equipo le responda con esa imitación a Morandé con compañía, a Quique 21, es que entonces alguien le sopló a la producción de Kramer que Cristian estaba reparando eso. No sé, yo creo que ahí ya es un tema que queda a criterio de cada programa. No puedo opinar de algo que no desconozco, así que estoy lejos de la polémica. Fíjate que el Quique Morandé no es así, ¿eh? A Quique Morandé yo creo que le refalan un poco este tipo de cosas. Yo creo que más bien el equipo, el que está un poquito molesto, a lo mejor, con lo de Kramer, pero yo creo que a Quique Morandé no lo creo, no creo. Melo de imitadores que tiene expectantes a los seguidores de Kramer y del estelar del pueblo. Pero ante este enfrentamiento, ¿quién ganará en el versus de Yo Soy Germán? Yo creo que le va a quedar mejor a Cristian, porque si efectivamente, esto es el lucro, entonces efectivamente, Kramer lo hace como respuesta a lo que dijo el Quique, tuvo poco tiempo de preparación. y se lo viene pensando Cristian hace rato, creo que él tiene más, hay un proceso de estudio más acabado. Guerra de imitadores que tiene enfrentados a Cristian Enríquez y a Stefan Kramer, quien se anticipó al intérprete de Ruperto con la parodia al youtuber más famoso del momento, Germán Garmendia. Ahí está Germán Garmendia, el hombre que tiene en disputa a dos grandes invitadores, uno a Stefan Kramer y el otro a Ruperto. ¿Cuál crees tú que va a ser la mejor invitación? ¿El mejor rating o la mejor invitación? No, la mejor invitación. La mejor invitación. Yo creo que el mejor rating, pucha, lamentablemente, ya está definido. Sí, aunque es difícil hoy día me gastar a 8 en nivel, pero todo lo que sube tiene que caer en algún momento. ¿Así como? Como nuestros cuerpos. Bueno, hablo por mí, pero después de 25 kilos cada embarazo lo digo. Ah, yo pensé que el 25 que es lo que pasa. No, dos 50, dos 50. Yo, mira, el que pasa es que ahí el personaje de yo lo encuentro seco a... Ay, se me vio el nombre. ¿Ruperto? ¿Ruperto? No, no, Ruperto. Ángel, más Garmendia. Cristian Enrique, guacha. Cristian Enrique. Ah, Cristian. Aparte lo encuentro a Reyes también. David también. No somos fans. Sí, lo echamos más. Ah, y por eso está así un poco perdida. Sí, somos fáciles. Pensando del hombre. Sí, somos fáciles. Somos fáciles. Pero yo creo que él va a ser un tema más como lo que veo en ese cupé. Rupertina es, fue un bico así bacán, así que todos, hoy le encantó a Rupertina, fue al festival de viña, no olvidarse. ¿También pasa cosas con Rupertina? No, con él no. Yo creo que lo va a hacer bien. Lo que pasa es que hoy día el que haga bien a Germán creo que una buena apuesta hoy día a los niños, yo creo que no hay niños dentro de los cuatro, hoy me salió a los niños como el Indolfo, entre los cuatro y los 15 años o más ellos tienen pero en su cabeza a Germán. Es más, yo les voy a contar una historia. ¿Qué pasó? Espérate, espérate, dejo ponerme cómodo. Yo nunca pido autógrafo porque uno se cree la muerte. Entonces yo estoy en Los Ángeles, California y veo a Germán y como mis hijos son fans pero así ya enfermos. Espérate, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, USA. Pero era Germán y de la vida. ¿Era Roberto? No era Roberto ni Kramer. Entonces se va pasando y yo dije no, no, tengo que sacar una foto con él pero dice ¿Qué? ¿Cómo una grupie? ¿Cómo le digo? Sí. ¿Cómo le digo? Hola, soy Pamela Díaz. ¿Qué va a cuchar? No, disculpe. ¿Qué va a cuchar? ¿Quién es Pamela Díaz? Dije yo. Pero como es chileno como no me va a cuchar si es Calderín. ¿Qué va a cuchar? ¡No te conocía o no te conocía? ¿Te vio la foto? ¿Te conocía? Hola, entonces como la guasa Hola, entonces me dice Hola No, es serio, es serio Disculpa lo que pasa Germán, no es cierto lo que va a decir Pero espérate, hablaba en tu plan simpático o en tu plan pesado ¿Él? No, yo súper humilde Es contando con un artista en el camino Sí, vos era mi adultista ¿Te acuerdas el chico perro que decía La grupi? La grupi Oye, quiero felicitar Te le digo, ¿dónde vives? Y él me mira así como donde yo Sí, porque yo sabía que no vivía acá en Chile Pues no vives en Chile, estás en Los Ángeles Pues sí, me dijo, me vine a vivir a Los Ángeles ¿Hace tiempo? Hace ya más de 2, 3 años Porque obviamente me ha oficiado y todo me va a poder vivir acá Que gana arriba de 20 millones de pesos Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué no lo conocía antes? ¿Por qué no aprendí? No, y le dijo, ¿me puedo sacar una foto contigo? Mi hermano le dijo, ¿me puedo sacar una foto contigo? Y yo le digo, ¿te puedes sacar una foto conmigo? Sí, obvio Y va y me abraza y me saca la foto Y se va No me dijo ni gracias, Pamela, nada Yo creo que no estuvo Yo creo que no estuvo que él eras tú No, sí conoció porque yo creo que le guste Sí, muy feliz ¡Qué campeona de ella! ¡Qué campeona! Yo no conozco a un hombre que no me quiere hacer el amor Se presentó uno Se presentó uno Andrés, Andrés No sé por qué Pero no quiere hacerte el amor No lo sé por qué No sé por qué, pero no quiere Entonces que ahí hablé un rato con él Y ahí me dijo, no, me dijo Voy a Chile a hacer ciertas cosas Hablar con algunos oficiadores Y en general yo estoy en Los Ángeles Él vive allá De hecho, mira, los seguidores de él cuando se dan cuenta Porque él lo que graba es bien simple Es una vez a la semana Es una vez a la semana Y en uno de esos videos, hace un par de años ¿Cómo, Perú? Se nota que cambió el departamento ¿Qué puso? Y él dice, bueno, ahora este es mi departamento Porque ahora estoy acá, efectivamente, en Los Ángeles Y ahí él cuenta que efectivamente ha avanzado en su carrera Pero lo importante, digamos, de esta noticia Es que yo creo que los creativos o están muy flojos O porque Germán Garmendia está haciendo noticias Esta última semana, harto por el tema de la llama De los Juegos Olímpicos Entonces que los creativos, los de los dos canales Le hayan visto lo mismo y hayan hecho lo mismo Me parece a mí que ellos tienen que buscar Darle una vuelta a la pega Yo creo que tiene que ver Con que los niños están de vacaciones también Y este es un personaje que también puede acercar A los niños, a los jóvenes Para que vean este tipo Bueno, aquí primero Es que a mí me gustaría ver un video de Soy Germán ¿Podrías ser? No, no Aquí primero nos damos cuenta que estamos viejos Uno Habla por ti No, yo sí Porque No, sí, lo conozco Pero lo conozco por persona general Porque tampoco me siento tan atraído finalmente Al humor de Germán Garmendia Le pregunta a alguien de mayor de 25 No, no lo conozco Segúndame Pero me acuerdo perfectamente Cuando él vino a firmar su libro en el Movistar Arena La fila duraron todo el día Esperando precisamente por un autógrafo Y una foto con él Y además Él ahora está en una competencia online Sumando likes Para aparecer en un capítulo de Los Simpsons Toma Así de popular Mi mamá me dijo Mi mamá me dijo Estudia Va a aparecer Y en ese capítulo aparece Pamela Oiga, don Germán Oiga, don Germán Oiga, don Germán Usted me conoce Usted me conoce Pero fue súper amable, ¿verdad? Y esa foto yo me crió a la muerte Porque yo ¿La tenía ahí? No, tengo en el celular Que la estoy cargando No Entonces yo voy Y estoy con los niños Y le digo, mira ¡Ah! Y todos los cabros Así como lesos Y la Pamela Ni siquiera invitó a su hijo Dijo, salga pendejo Hoy día venimos con utilidad Miren esto ¿Qué es? Un postre Un postre Anda a comerte los postres ¡Vá a la lección! Oye, no No, para No, para Después de este link Yo ya hizo todo En la edición ¡Qué creativo! ¿Saben por qué no traigo a colación? Porque ese es uno de los grandes hitos Parandoleros que hay en nuestra historia Protagonizado precisamente por Eugenia Lemus Y nuestra querida Luli Que tú destapaste Que finalmente ¡Pues caos! Ahora lo discutimos Así de armado Ya lo vamos a discutir Pero ese Y otros grandes hitos Parandoleros de nuestro país De nuestra historia Aquí Los tenemos Los hay divertidos, escandalosos e inolvidables Nuestra farándula nos ha dado momentos para el bronce de talla internacional Peace Como que estás muy armada Pareciera que tenés una peluca puesta Pero más exitosa que tú ¿Ah, sí? En Chile En todo el mundo No me toques No te hiciste mal No, 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 por favor No me toques De esta manera Luli y una desconocida Eugenia Lemus Comenzaban a intercambiar ideas Frente a las cámaras de un reality argentino Sin sospechar que esta escenita Se convertiría en un hito de la farándula chilena y trasandina Aunque Eugenia Lemus hace poco aseguró que todo esto fue un show planeado Eugenia Lemus cocinó solita los postres a Luli Pese a todo, jamás olvidaremos esta frase que hizo Historia La gorda, lichona, anda a comerte los postres, gorda Pero han habido reacciones tan espontáneas que incluso han dejado marcando ocupado a más de uno Nadie sabe bien como hizo el periodista Luis Sandoval para enfrentar en el 2010 la furia del humorista Felo Bueno, en un comienzo pensé que era una broma Al igual que la gente que estaba ahí alrededor Pensábamos que él estaba bromeando porque tiene este humor bastante irónico Yo pensé que, yo dije, no, no, de verdad que esto no es verdad ¿Tú sientes que te provocaron? Por eso te enojaste con el periodista ¿Cuál? Ábrete para atrás ¿Sientes bien? Yo soy periodista, soy periodista ¿Y tú dónde estudiaste para ser humorista? Eso no es tuya, güey Le había dado varias entrevistas a otros periodistas anteriormente, regiones Y se había notado bastante tranquilo Pero le hago yo la pregunta acerca de las piscias, que era un festival de San Felipe Y la verdad es que él reaccionó bastante violento, me propinó varios garabatos Él argumentaba que lo estuvieron molestando durante harto tiempo Y que su presentación no había sido aguchada o pifiada Sino que había sido efectivamente un grupo muy pequeño Y me puse muy nervioso porque la verdad que, claro, que alguien te quiera pegar por una pregunta Y en ese estado eufórico, estaba súper como ido Yo dije aquí, aquí, yo, hasta aquí nomás llegó mi carrera Pero hubo una escena que por lejos quedará para siempre grabada a fuego En la historia de la farándula chilena ¡Chimpa! ¡Es pesado! ¡Llamo Chimpa! ¿Por qué te pifiaron? ¿Por qué crees tú? ¿Un análisis introspectivo? Imagina usted a un lagarto tratando de hacer un honesto trabajo reporteril Sin sospechar que sus preguntas serían más que mal recibidas por Juan Chispa Lacasí ¡Ah, po, estoy cansado de seguir este, po, hermano! Oye, estoy sufriendo ¿Por qué voy a ir a otro lado? ¡Oh, pero! ¡Oye, no, po, chico! ¡Oye, no, po, no, po! ¡Saca la cámara! ¡No, no, no, no! ¿Estoy haciendo mi pega? ¡Oye, no, 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 no! ¡Oye, estoy haciendo mi pega, compadre! ¡Estoy haciendo mi pega, compadre! ¡Mira con la violencia, po! ¡Oye, estamos haciendo... ¡Oye, oye, no, po! ¡Oye, no, po! ¡Oye! 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 ¡Oye, no, po, estoy haciendo mi pega! ¡Corre, corre, corre! ¡Vale, está haciendo mi pega! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Corre! ¿Por qué me pegaste? ¿Qué está bien en tu boca? ¿Qué pasó? ¿Qué le preguntaste? Le pregunté qué es el ente de que te hayan piflado y me pegó y le pegó a mi camarógrafo No podía hacer eso no podía reaccionar como un desquiciado ¿Qué es lo que hizo Chispa? Me pegó, me sacó el pelo y mira se ve todo a la mano del humano Es que andar reporteando no es nada fácil si no pregúntele al notero que intentó enfrentar un día a Roberto Dueñas Pásale esa cinta Pásale esa cinta Roberto No, pero espérate, Roberto Espérate Pásale la cinta, Roberto A nuestro colega las patitas se le hicieron pocas para arrancar de tan enajenado hombre La cinta Tranquilízate Tranquilízate, Roberto ¿Qué tengo yo? Roberto, si no te voy a llevar eso No te lo voy a llevar No, quítame loco Es una cama de Roberto Quítame loco Quítame loco Quítame loco Roberto Dueñas Imagínate ya lo feo que era en ese momento ser perseguido por Roberto Dueñas como te la comía o te lleva el cuco una cosa así tremenda Comenzó a ver las patitas del Seba y pudo escapar de las fauces de este de este caballero Dueñas Si hubo un hito que nos dejó de una pieza ese fue cuando Luli y Adriana Barrientos viajaron a Argentina solo para llorar en vivo y en directo A mí me gustaría saber fuerte más y en fronte me puse a llorar porque me dio pena cuando le hablaba a Hernán Luli llega y me ve así como que me pongo a llorar me descompongo y ella va, me mira y dice Ah no si esta llora yo también lloro y ahí se plantó a llorar yo no tuve nada yo no tuve nada con él y para para por favor porque tú no sabes el daño que me estás provocando a mí y a mi familia yo no tuve nada perdón perdón Luli pero no solamente yo estoy hay muchas personas que están detestivas pero no le resulta porque mi llanto terminó con un contrato en Argentina y el de ella de vuelta para Chile nomás de hecho La Leona hizo una tan buena actuación que fue invitada a otros programas donde también protagonizó una inolvidable escena señores y señores vamos a presentar cuidado ¿qué pasa? para, para no, no Flavio no, pero no le va a sacar el zapato no, no, no los zapatos señores va a cambiar el auto va a cambiar el zapato verdad es que eso fue un show también un poco armado los argentinos son extraordinarios está todo pensado de cierta forma Flavia Mendoza como que le hizo un favor al validarme al hacer ese show mediático para que yo pueda ser conocida en Argentina la cartera no perdón le afanaron esto es increíble es increíble con vos iban y con vos venían yo no soy poco hombre por eso vamos a mantener la discusión a la altura de la televisión los brasileños más populares de Chile casi se agarraron del moño en primer plano aquí no soy poco hombre porque vine acá a resolver la situación porque no hablo la verdad en la cara te pido disculpas de nuevo porque tú me ayudaste bastante gracias no acepto de escuelo muchas gracias debería aceptar pero no acepto muchas gracias que le vaya súper bien que sea feliz en Brasil quédate ahí con la puerta que le vaya súper bien al parecer Fabricio jamás perdonó que su amigo Tiago tuviera algo con Vivi Rodríguez eso fue un clásico y la polémica tiene que ver con supuestamente el joteo que le hacía a Tiago a la Vivi entiendo que iba por ahí que le generó mucha molestia a Fabricio pero eran otra época hoy día entiendo que no solamente son amigos sino que hacen eventos juntos así que pero claro fue un momento tenso yo pensé de verdad que por primera vez en la vida íbamos a ver combos en el estudio siempre asumir siempre asumir lo que haces muchas gracias siempre gracias por venir muchas gracias por ciento de un minuto pero si otorgáramos un premio por decir las cosas a la cara sin duda se lo ganaría el flaco Paul Vásquez por decirle a Leonardo Farcas que no anduviera tirando plata Leonardo mira acá está Paul Vásquez aquí se volvió la reunión vamos a ver como Leonardo Farcas y Paul Vásquez se reúnen Paul Vásquez y Leonardo Farcas para usted y su familia que estén muy bien muchas gracias gracias por lo que hace por la ciudad pero no tiene más plata no tiene más plata así al aire se ve feo no se ve feo yo también critiqué a Farcas porque mucho antes lo critiqué porque repartía pero yo diría es un tremendo ha hecho cosas que no ha hecho nadie solo le critico eso haber salido a la calle a repartir plata yo le quiero la gente no se merece eso pero a mí el juicio es un tremendo finalmente no podemos dejar en el olvido cuando Luli llegó a primer plano para enfrentar a todos los hombres que decían ser sus novios de esos cuatro pastelitos que tenemos en cámara ¿quién crees tú Luli que te podría tener un ramo de flores de regalo mira quiero cerrar este capítulo mira Julio Canales no me voy a referir a ese tema que en verdad que ¿por qué no quieres que hable Julio Canales? pero en verdad espérate es que los móviles se hicieron pocos para poner a tanto galán enamorado al aire no vengo a pelear por tu amor solamente vengo a dar mi opinión ¿y cuál es tu opinión? yo creo que aquí tú estás enamorada de una persona que Andrés y ¿sabes lo que pasa? yo lo veo como espectador ustedes se están haciendo a años y al final se quieren yo creo que los dos restantes solo apareció y lo digo francamente Julio Canales te sea lo mejor que sea feliz y darnos el móvil pero además que se pueda Andrés me odia eliminado fui lo peor en su vida ha inventado muchas cosas que no se va se va se va se va se fue pero quédate con Natalia Olivares ya chau Julián chau Julián chau Julián ¿cómo es tu Hernán? Hernán ¿se puede? Hernán le merece un aplauso esta compilación la verdad que son escenas que a uno se le habían olvidado pero que primero dan pudor hay que reconocerlo dan el pudor ¿con cuál te quedas tú? con la más denigrante es Adriana Barrián y con la más divertida esperas de hablarlo ah perdón perdón y Murdo lejos no y me decime que después entrevistando a Murdo Murdo ¿qué te pasó? me tiraron el pelo lo máximo Murdo lo máximo lo máximo no pero Murdo es bizarro Murdo es bizarro en toda su esencia pero es lo máximo lo que me da impresión es que en casi todos los textos hay violencia eso es lo que me da miedo que en Argentina lo que pasa es que muchos somos como habilidosos para el show por eso quiero hacer la diferencia entre tongo y show tongo es cuando dos personas arreglan algo como una mentirita para hacer un show y que uno tenga habilidades para el show y eso de ustedes con Luli no fue no, eso es lo que quiero decir lo tuyo fue tongo o fue show show tongo es como si yo me hubiese hablado con Luli ay vamos a hacer esto pero tú conocías a Luli de antes o ese día no, yo no la conocía no, yo no la conocía pero claramente estaba en un show donde quería llamar la atención y lo hice a ver, somos todos yo mientras tanto voy a hacer un bordelechón me voy a comer el postre y te escucho ¿cómo fue la escena? ¿cómo se gestó eso en tu cabeza? ¿cómo lo planeaste? no, claramente miren, así como uno puede ver a Oriana como uno puede ver a la misma Pamela Díaz cuando estaba en reality uno está en un show y quiere llamar la atención quiere ser protagónico estás con 30 participantes y si tú no te montas tu propio espectáculo o sea, pasas desapercibido porque hasta ese momento contigo no había pasado mucho en el reality no, nada yo estaba así como nadie me pescaba entonces o sea, Luli te dio la vida si te pescaban perdón, fue muy agresivo fue muy agresivo o sea, mira, estaba así vino Luli y me hizo no, pero Luli te puso en la palestra finalmente, ¿no? en el fondo, claro o sea, yo necesitaba montar un show pero llevaban a Luli porque ella era ex parte de Hernán y había estado con Hernán en el reality pero mira, yo pensaba que como ella venía y trabajaba en Farándula pensé que iba a ser buena para el show de hecho dije, uy, voy a provocarla porque me va a dar un buen feedback y nunca me pensé que ella de verdad o me iba a pegar o pensé de verdad que iba a ser buena para el show y que iba a poder ser mi partner de alguna manera pero tú primero la empujaste como que la empujaste no, yo nunca le pegué jamás le pegué a nadie pero perdóname yo quiero aclarar como que tú dices sí, hay una gran diferencia sí en el show argentino y en que ellos tienen otra forma de ver el espectáculo y no les duele tanto pero sí, ellos son supervivientes yo, a las mujeres prostitutas se les trata como que fuera cualquier cosa y en este país no gato, le dicen gato gato y cosas así botinera las que andan con los y aquí hay como todavía cierto respeto y la Farándula no es tan agresiva como ellos sí, tiene una forma de obviamente ellos de ver un show que uno obviamente algunas personas disfruta y otras no pero la diferencia velo tú yo creo que ustedes se prestan para el juego yo quiero hablar una cosa yo sí encuentro que la televisión argentina es super cruda porque se hablan cosas que de verdad se pasa al límite y acá en Chile se cuida mucho más la televisión pero lo que a mí sí me llama la atención es el nivel de agresión de ciertos personajes o sea, llegar al nivel de pegar frente a una cámara aquí no aguantamos mucho la estupidez como para un rato bueno, a César le gusta mucho el show hay gente que está provocando además no no se está hablando en general se está hablando de ciertos personajes que pierden la cordura y no entienden que están haciendo televisión una cosa es mantener un show poder hacer un ida y vuelta en esa escena tú provocas a Luli y ella también le provoca a mí yo jamás le pegué pero tú yo leí tu entrevista en Glamon Army y creo que hay un parte como un poco de mentira porque yo siento que Luli todas las conocemos Luli no ha cambiado mucho desde cuando partió pero tú hay unas imágenes que yo de hecho vi el reality donde estás tú y tú le tocas todo el rato la cara con sus espinillas todo el rato estás tienes acné hoy pero esa cara así parte tu forma de cara pues claro las dos nos estábamos molestando físicamente pero más allá de juego físicamente ¿a qué mole la gravedad? pero si tú tocas a alguien si tú tocas a alguien porque es fácil defenderse es decir ay la otra son agresiva la otra son así no es tan así porque si a ti tú me tocas a mí y me tocas la cara y me estás así y me estás diciendo esto yo no tengo por qué soportar que tú me toques a mí no, lo que pasa mira hay un tema yo no soy una persona pesada yo puedo jugar soy cariñosa puedo tocar y jamás voy a pegar pero lo que pasa es que tú eres pesada entonces si a ti te tocan tú quizás pega pero es distinto yo tengo muy claro el concepto del show porque el límite es que tú me insultes y yo tanto si jugamos en contacto físico pero no eso eso a mí no me parece vamos a hablar a calzón quitado mira por ejemplo hubo un episodio donde tú me tiraste a la piscina donde tú me tocaste y me tiraste a la piscina entonces yo por ejemplo tú me tocaste vamos a salir todo de a poquito no porque hay que hablar con ejemplo porque si no se entiende tú me tocaste y yo jamás te pedí pero espérate pasó algo antes es que ella dice si tú me tocas la cara yo te pedí oye pero hagámonos un contexto porque el público no entiende de dónde estamos hablando el contexto el contexto esto era pareja perfecta reality en el que conocimos a Eugenio Lemos después del famoso gorda lechona la traen la producción de canal 13 a ser parte de este reality en el encierro comparte con Pamela Díaz en primera instancia en una relación que era bastante cercana amena amena de conocidos de conocidos y luego algo sucede que finalmente terminan siendo rivales y grandes rivales dentro del encierro ¿qué fue lo que pasó? yo creo que la producción vio en ella alguien que obviamente llamaba la atención en el reality que era un gran elemento yo me iba en 10 días más y ella empieza a cambiar su forma de actuar obviamente hay un gran equipo detrás que todavía sigue siendo el gran equipo que es Ignacio Corbalán es un contabilizador de los revistas de Mega obvio con su gran éxito que uno no ha visto entonces yo creo que ella fue como el brazo entre comillas derecho de una producción que tenía que seguir con el show cuando yo me iba yo no es por agrandarme ni nada de eso pero yo trabajaba en Mega pero si me dice Chile conoce a Pamela Díaz y me voy por favor si el hermano me conoce y me voy a Canal 13 con problemas y cosas así y me voy a hacer este reality por un tema de Luca obvio por eso fue y yo dije me molesto con la producción y me voy y antes de eso yo con ella me llevaba bien y con todos los otros chicos y todo y ahí yo siento que ella empezó a cambiar un poco su actitud y a mí yo con ella fue súper generosa súper buena onda vamos a hacer una cosa queda todavía mucho por conocer respecto de la relación hasta ahora sabemos quebrada entre Pamela Díaz y Eugenia Lemus falta la versión falta la versión de Eugenia todavía la vamos a conocer en detalle a la vuelta de la pausa comercial nosotros nos vamos a resguardar y ya volvemos los cascos voy a darme ¡Gracias!